Bueno, el balance es positivo, pero obviamente quedan pendientes, quedan leyes importantes. Ayer firmamos la de cannabis y quedan pendientes leyes de salud, leyes financieras, quedan pendientes algunas leyes de cultura, de bienestar, educación, pero fue un cierre importante, entre ayer y hoy logramos acordar varias de las iniciativas que estaban ahí rezagadas. Para mí fue un buen ejercicio, una buena jornada y hoy instalamos la permanente en unas horas más. Entonces, creo que el Senado de la República cumplió. Cumplió con creces y nos preparamos en enero para una agenda legislativa que en febrero la desahogaremos. Cumplió en términos generales con toda la agenda que nos propusimos en un principio. Entonces, fue un buen momento, un buen ejercicio y vamos a estar pendientes para lo que pase en la permanente con temas de comparecencias. la directora de CONACYT, probablemente el fiscal y otros funcionarios, el de Migración, Instituto Nacional de Migración, son tres funcionarios que la permanente los vamos a convocar en los próximos días. ¿Ya hay acceso para esto? Sí, nosotros estamos de acuerdo. La mayoría facilitará las cosas y actuaremos como interlocutores de buena fe para que haya esta posibilidad de comparecer y buscar soluciones a los problemas planteados. Senador, respecto a este encontronazo, pidió un churro, casi, casi como un aplausómetro para usted. ¿Cómo que usted ya lo hacía? ¿Ya lo hacía presidente? Este... Ya lo hacía presidente. Son amigos, son amigos. Este, no... Se ve que tiene el respaldo de su bancada, ¿no? Sí, sí, sí. La bancada se porta muy bien y todos los grupos parlamentarios se portan bien. O sea, yo trato también de portarme bien, honrar mis acuerdos, mi palabra, nunca he faltado a ella y quizá por eso saben que soy un hombre de honor. Soy un hombre que nunca incumple lo que ofrece y por esa razón hay un buen ambiente en el Senado. Hay que seguirlo construyendo, incluso con... hasta los más adversos. Yo los respeto. ¿Quién y quién? Ah, somos amigos. O sea, lo que pasó hoy es un... Es así, es normal. Es normal. Pero se va a analizar la posibilidad de que el grupo plural deje de tener asiento... No. ...en el ACUGOPO, en la mesa directiva, no habrá ninguna decisión. No, seguirá igual y si podemos aumentarles más derechos, los aumentaremos. Pero, ¿por qué no se les convocó a suscribir el Acuerdo de la Permanente? Es que es muy sencillo. Usted debe hacer también más... Mejor no digo nada porque hasta con broncas voy a hacer... Pero si ustedes son los que... No, pero le voy a decir por qué. ¿Por qué no firmó? Es muy sencillo. Nomás que no quiero debatir tan a fondo porque no quiero poner en evidencia a nadie. ¿Por qué no lo firmó? Pues porque no había grupo plural. ¿Por qué no lo firmó? Pues porque él todavía en el momento en que se suscribió ese acuerdo no había grupo plural. Es obvio, pues a la fecha que haya sido, Claudia, pero si está firmando usted un acuerdo donde van a crear y admiten un grupo plural como que en ese mismo acuerdo ya firma el representante del acuerdo, pues es hasta naturalísimo. Es decir, no firma el acuerdo porque no había grupo parlamentario plural o no había grupo plural. Hasta después de ese acuerdo que se acuerda en el Pleno es cuando se le da el asiento en la Junta de Coordinación Política. ¿Pero el acuerdo que se refiere es la integración de la permanencia? No, no, no. Yo lo que leí fue el acuerdo. El debate era el acuerdo que dio vida al grupo plural. Y que dijo que no respetaba su palabra. Por eso, pero ¿cuál era? O sea, ahí se los dije. Vean el acuerdo, pues ahí se les dijo. No tienen derecho a prerrogativas, no tienen derecho a eso. Se les dijo todo y así se aceptó y se votó. ¿Ya se incluían los derechos a permanentes? No solo, no tendría derecho ni al órgano de mesa directiva ni a la Jocopo. Y yo acepté que fueran con vos. O sea, no hay razón. ¿Es injusto? Yo digo que sí, porque no hay razón. Yo he cumplido con todo. Es más, si hubiese sido una gente más cerrada, ni siquiera admitir a discusión ese tema. Simplemente no hay derecho. Y sin embargo, acepté que fuera grupo plural. Lo dije desde un principio. Entonces, no hay nada de fondo. Entiendo que, no lo sé que pase, pero yo lo respeto a los cinco. Y no va a haber nada de... ¿En el Quintero? No hay nada, ni odio ni rencor. Solo amor. Y más en Navidad. Amor y paz. ¿En los pases? ¿En los pases? ¿En los pases? ¿En los pases de Chiapas? Quizás la serpiente esté generándonos ruido. ¿En los pases de Chiapas, senador? Dos preguntas importantes de Chiapas. El tema de los desaparecidos de Panteló. ¿Por qué no ha sido atraído con la misma intensidad de los desaparecidos de Yotinapa? Y otra cuestión, el tema del accidente de los migrantes. ¿Qué caso se les va a dar precisamente lo que se ve en Chiapas de Corzo? 55, 56 migrantes. Va a haber la comparecencia del Instituto Nacional de Migración y seguramente la Fiscalía General de la República lo atraerá, seguramente en los próximos días, porque es un asunto delicado que nos preocupa. ¿No cree usted que ya es obsoleto el Instituto Nacional de Migración y se requiere otro tipo de instituciones que atiendan al tema migratorio? Es más de fondo su pregunta, pero la misma institución tiene que servir con honestidad y rectitud. ¿Ya es un acuerdo a la comparecencia del posicionado Francisco García? No, pero yo estoy de acuerdo. Es decir, en los tres temas estoy de acuerdo. ¿Cuándo? Y represento. Yo creo que en los próximos días, ante comisiones o ante el Pleno de la Permanente, no hay ningún problema. Los tres funcionarios. Instituto Nacional de Migración, Fiscalía y Conacyt. ¿Tú hubo opinión en relación a la decisión de la Corte en torno al decretazo? No, está bien. En torno al decretazo la decisión de la Corte es correcta. En materia de transparencia simplemente dicen que no procede ahí, que tiene que aclararse, transparentarse e informar. Me parece que es correcto. ¿Y lo del INE que nos obliga a continuar con la revocación? El INE incurrirá en responsabilidad si no lleva a cabo la revocación. Yo siempre se los dije, no es un asunto de voluntad, es un asunto constitucional y legal. Si no realizan la revocación de mandato, incurren en responsabilidades. Y ese es el tema de Fondo. ¿Cómo la delicia que no haya para el INE? No, sí tienen dinero. Van a sacarlo. ¿En cuanto a Graciela Márquez, ¿cómo se daría en la Permanente? No, Graciela Márquez como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, basta con que el presidente la designe como presidenta del INEGI. Eso es todo. Es una comunicación. Es una comunicación nada más. Ya no pasa por nosotros. Pero ya deja una vacante. Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí. ¿Le han dicho cuándo la van a mandar? No, no me han dicho. Esa sí, tiene razón. ¿Pero tiene que entrar antes del 31? No necesariamente. No necesariamente. Debería ser antes del 31, fecha en la que concluye el mandato del anterior. Pero la Junta de Gobierno puede operar porque tiene mayoría. O sea, no tiene problemas de quórum legal. Pero espero que me la manden rápido para procesarla. Una nueva integrante que ahí sí le corresponde al Senado su ratificación o a la permanencia. Germán se equivoca en sus pronósticos sobre la presidencia. No, no, no. Germán es buen amigo. Que Dios lo ayude. Es buen amigo. Gracias. Es el debate, es el debate. Es el calor del debate. Nada más. Eso es todo. Gracias. Gracias. Oiga, pues, Feliz Navidad y Feliz año nuevo. Oiga, Feliz Navidad a todos. Igual. Quiero expresarles a todos los medios de comunicación una Feliz Navidad y un año nuevo. Y los felicito porque la fuente es muy profesional. Quiero que destaquen muy bien lo del grito. ¿Estás contento con el grito? Siempre, siempre estoy contento. No, pero el grito es un apopacho, ¿no? No, no. Estoy bien, estoy tranquilo. El grito es el grito. ¿No hay riesgo de que la autonomía del INEG con un incondicional pueda perderse y que se especialicen los otros datos? No, no hay riesgo. Va a mantener su autonomía. ¿Pero vamos a tener otros datos oficiales? No, 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 no. Va a ser objetiva, veraz y muy profesional. Oiga, ¿y su cartita sigue firme, no? Mi carta sigue siendo firme. Ya la puse arriba del árbol de Quetzalcóatl. Está en la cima.